El campeonato de segunda fuerza de la Liga de Fútbol Amateur de Iguala sigue su marcha y el sábado se jugó a la fecha 3 en la cual el cuadro del Real Tamarindos goleó 11-1 al ICI 4-47 Revolucionarios derrota 3-0 al Atlético Laguna Coviveza ganaba 1-0 pero al final perdió 2-1 con Real Independencia Chevrolet volvió a perder 4-1 ante Real Sociedad Estrellas de la Unión golea 6-0 al Fernando Amilpa Magisterio vence 3-1, Algarabatos y Tomatal y el Real Acatempan se fueron sin goles para dividir puntos Toda la información en la edición impresa en unos instantes más ya estará a la venta la edición impresa de hoy Espérela en los carros de sonido con su voceador favorito y en los puestos de revista de la ciudad Recuerde, el diario de la tarde, voy yo regreso